¿Qué es la lectura del Quijote? También para la provincia permite el acercamiento y ese conocimiento de esa obra tan importante dentro de la literatura española y universal como es el Quijote. Y comenzaremos con las primeras líneas de esta obra universal por parte de autoridades de distintas instituciones públicas que ya no han confirmado su asistencia. Esa participación de la provincia la haremos a través de los centros Guadalinfo que en este año contaremos con la conexión a tres centros Guadalinfo de Montemayor, Nueva Cartella y Villaviciosa de Córdoba. Es una actividad totalmente gratuita, que es una actividad abierta al público de todas las edades, que desde las nueve de la mañana cualquier ciudadano que lo desee podrá asistir y participar en esta lectura continuada del Quijote. El Quijote realizará una conexión por medio de videoconferencia con el contingente que actualmente tiene desplegada la brigada Guzmán el Bueno X en Letonia en una misión de la OTAN. Dicha videoconferencia consistirá en que personal de nuestro propio contingente, personal español, procederá a leer algunos pasajes del Quijote, pero así también personal de otros países aliados con los que compartimos la misión, como son Canadá, Italia, Polonia, Eslovenia y Albania. ...que está enmarcado en nuestra vigésima primera jornada Cervantina. Esta jornada, sin duda, son la semana cultural más importante dentro de nuestra asociación y está compuesta por diferentes actos que dan comienzo mañana, día 20 de abril, viernes, en la Sala Caja Sur de Reyes Católicos a las 8 horas, en la cual tendremos una conferencia titulada El humor y la parodia en el Quijote, Don Quijote y el león, a cargo de Don Juan Pérez Cubillo. El humor y el león, a cargo de Don Juan Pérez Cubillo.